Presidente Putin afirma que el Grupo Wagner no existe jurídicamente. El presidente de Rusia ha ofrecido detalles de su reunión con los 35 dirigentes del Grupo Wagner, que se produjo días después del intento de insurrección armada de la compañía militar privada. Por un lado, en la reunión les di mi evaluación de lo que habían hecho en el campo de batalla, y por otro lado de lo que hicieron durante los acontecimientos del 24 de junio, fecha en la que se produjo el intento de rebelión, aseguró el presidente Putin. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que el Grupo sea preservado como una unidad de combate, el mandatario respondió, pero la empresa militar privada Wagner no existe, no tenemos legislación respecto a las organizaciones militares privadas, así que simplemente no existe. Para Global 80, Bárbara Maoli.